¿Qué onda mi gente? Pues ahorita nos vamos levantando Nos levantamos como a las dos y media de la tarde Y son las cuatro y cuarenta y siete Y vamos saliendo de nuestra casa Y le dije al Pablo Oye Pablo, le dije Hay que ir a dar la vuelta a las riberas A ver que vemos A salir de la zona común de nosotros O sea, lo que hacemos diario Y le hablé a Marcos para ver que estaba haciendo Y me dijo que venía un mandado Y le dije, ah, pues ahí te veo para saludarte Y pues ahorita me dirijo para allá A ir a saludar a Marcos Y creo que trae al pollito Pero el pollito últimamente Nomás quiere andar con su papá O sea, con Marcos Puro Marcos, 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 Marcos Con uno ya no Ahí como pueden ver en los videos Él ama Marcos Así que vamos a llegar con el pollito A ver que nos dice Lo vamos a invitar A ver si quiere ir Aparte se le tiene que rogar al pollo Para que se vaya contigo Le tenemos que rogar Que bajamos pollito Vamos a comprar unos carritos Bajamos pollo Con unas morritas Bajamos apenas así Si no, no lo podemos convencer De hecho la otra vez No se quería venir conmigo Y ya, ya se había subido al carro Dijo que no Y le bajó el vidrio Y mira, le dijeron Que traigo atrás Y traía a una muchacha Ah, pues miró a la muchacha Y se quiso subir Ahorita a ver que nos dice Como les digo aquí Nos dirigimos a donde va a estar Marcos Para saludarlo Y pues a ver que nos dice el pollito Así que Vámonos Espérate que se le quito esto Que es tu nieve Que es tu nieve Es de leche quemada Pero se la quemaron de mala La verga Ponte la a comprar Ahí en la Ahí en el ¿Dónde se pone el puestistecito? Mira, ahí te va a tocar un pedacito Mira Mira A ver, límpiala con esta Se la llevó la Maybe A la verga No sé que ya no te quiero llevar tampoco ya ¿Quieres decir que la Maybe? No, ya no me lo quiero llevar yo Ya que no, no Ya le compré el vuelo Ahorita se va a ir a las 8 de la noche Para que te quise ¿Solo? Solo en avión Pues yo no iba a acompañarme No, que se vaya solo Le da miedo Porque le da miedo ¿Te acompaño yo, hijo? ¿O solo te va? Yo solo le voy ¿Pero te da miedo el avión? ¿Pues para segurita? ¿Pero tú no vas arriba? ¿Lleva una millaza? Lo lleva un hombre Mamado 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 A ver, a ver ¿Tú me quieres a mí todavía? ¿Eh? ¿A mí sí? ¿A quién no? A la molena ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué no me gusta? ¿Te llevo con la Jenny? Yo tengo una ¿Te llevo con la Jenny? Yo tengo una ¿Pero te llevo con la Jenny? Yo he visto a mi hijo, papá No, tu papá no te va a llevar con la Jenny ¿Qué hijo? Quiere a la Jenny ¿A que Jenny es mi prima? Sí ¿Hijo? No, ya le dije que no me lo voy a llevar Pero a las 8 voy a pasar por él Porque a las 9 sale el avión Para Guadalajara Ah, ok Ya se va él Me habló el chitín Que se lo llevara ya Que venga ahí ¿No lo invitaste? Sí, dile Daniel Está bien Hijo ¿Es tu nieve esta? Ahí te va ¿Cómo te la hacen? ¿Pollo? Le da asco irá Oye Oye Dile a la gente ¿Por qué ya no fumas? Como es Cáncer Como es De corazón De los pulmones Vamos Y te mueres Y luego Se acabó La gallinita musical A llorar el panteón A llorar el panteón En la banda Ah, con banda ¿Quieres banda aparte? ¿Y el sombrerón ese? Voy a dar a la morra ¿Para qué novia? A la mujer que tengo ¿A la Jenny? Tíralo un beso a la Jenny Yo te amo A Jenny Tíralo un beso Mija Es enamorada del pollo, Hurtado Sí Es Jotolón Ah Es Jotolón Ey, ey, ey Ey, ey Llega tu puta mamá De mijo Agate ¿Cómo, cómo, cómo? Ay, espératele a su madre Espératele a su madre La viña Ah, de volar de repente Oye, si es niña el pollo entonces Es niña ¿Eh? ¿Eres niña pollita? ¿Eres gallinita? ¿Eres pulpo? Bueno, bueno, no Hijo Oye Te está esperando la muchacha, hijo No, no quiero verla La morena te está esperando No, no quiero verla Ey Vamos a hacer algo Ya dijo que no Vamos a hacer algo Está bien Estamos hablando No te voy a decir con ella Bájate, saludas a la muchacha Te regresa al carro Nos vamos Va a saludar a la muchacha Acá está, acá, acá En esta puerta Tócale ¿Qué le hace decir? Te va a extrañar ella No me importa Yo tengo otra, dice ¿Cómo que tienes otra? ¿No vas a enojar? Que se enoje Ah, que se enoje Que se enoje ¿Y el baldomero era? Dormido Oye ¿Y el panzón? No, ¿dónde está? Bueno, mira ¿El panzón dónde está? Se fue a chingir a su madre ¿Para dónde? Una morra, no sé Me dijo que se fue a dormir Con su mamá ¿Qué porque tú ya lo tienes harto? Sí, se fue Pero tú ya lo tienes harto Ven ¿Eh? ¿Y ese que viene ahí enfrente ¿Quién es? Sí Sí ¿Eh? Hoy, hoy te está diciendo cosas Ve, bájalo Voy, bájalo Bájate, güey Bájate No se ve a su mamá Agárralo así del cuello Ahí viene Agárralo Agárralo del cuello ¿Qué crees? ¿Eh? Ven en mi boca ¿Eh? ¿Qué le haces? No, 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 no Hijo, es boxeador Él es boxeador ¿Y tú no? No, 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 no ¿Qué dijiste? ¿Cómo te muevas? Sí A ver, dile pues un tiro ¿O qué dile? Sí Sí Oye, dice que tú Ya no lo dejas fumar No, pues su papá me regañó Que anda de malas Y lo que me dijo su papá Pues está en lo correcto Dice el señor Que si lo queremos Que no lo debemos de fumar Que él Que él se imagina Que en otros lados Le dan Pero pues hay gente Que no lo quiere Dice gente que vale verga Pero como nosotros lo queremos Ya nada de cigarro ¿Nada? Nada ¿Y cerveza? ¿Y cerveza? Pues yo nunca he te dado cerveza Digo Pero pues tampoco ¿Y refresco? ¿Eh? ¿Y refresco? ¿Refresco sí? Pepsi Pepsi Coca Todo Menos alcohol Y menos Nada de droga Tabaco Nada Oye, dile que te mueres ¿De qué? De corazón ¿De la cáncer esa? Me voy a caer Y me voy a la banda Yo quiera Yo no sé Me vale Pégale y agárralo el cuello No, no lo hago güey Me queman a mí ¿Qué? No, me pera güey Ay, no me vas a defender Este no, hazlo tú Pues tú me vas a defender No Es mi esposo Pero tú estás bien fuerte Según no Él sí me defiende El mocosillo ¿El mocosillo? Te lo regalo Oye, vas a venir A la fiesta de él ¿Te va a traer tu papá? A ver Pregúntale Sí, si lo quieres ¿Cuánto es? ¿En junio? Falta un mes Un mes Un mes Va Yo también voy a ir ¿Estás ahí con la maibé entonces? ¿Lo invitamos? ¿No vas? ¿Por qué no? No, ve tú solo mejor con la maibé ¿Sabes andar en bici? Vamos para el bule A la noche, dile Para el bule Vamos para el bule No No me bule Oye Vamos Quiere que lo lleves en la noche al bule Pero tú qué vas a poner Tú qué vas a poner Dime tú qué vas a poner Me lleno yo ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? Refresco ¿Tú vas a hacer eso? ¿Refresco? ¿Tú vas a pagar una entrada? ¿Y tú? Yo tengo cinco de reato Y sí me meto ¿Pero qué vas a pagar? ¿La cheve o qué? La cheve ¿Tú paga la cheve? ¿Pero no te deja tomar tu papá? ¿Pero para nosotros? Papá, no vas a ver, viejo No vas a ver, no vas a ver ¿Quieres un billete? ¿Eh? ¿Uno o dos? Tengo dos ¿Yo? ¿Te doy uno o dos? Uno de cinco De dos ¿Cinco? Oye ¿Qué mencito está para pedir el hijo de chingada? Cinco de veinte Dile cinco de veinte Ahí tira la basura, mira Adiós Tracy ¿Sabes por qué le digo Tracy? ¿Por qué? Traicio ¿Traicionero? Traicionero ¿Qué tal mío? Al lado te veo ¿Está bien hermano? ¿Ya está hijo? ¿Ya loco? Chócala ¿Eh? Tompe ¿Tómala? ¿Cuál adiós hermano? ¿Y qué crees que va? Le dice la muchacha Yo sí te quiero mucho Te quiero dar un beso en la boca Perdóname Le dice Pregúntale Ya lo conozco Ya lo conozco Te echa a ti Cuando está con el chitín Y me haces de llamada Hasta de la madre me echa ¿Ya viste traicionero? ¿Qué onda mi gente? Pues Ayer ya vi que les dije Que no Pues se me antoje Al parque de las riberas Y que no sé qué Pues Después de que me fui con Marcos Me fui a unos mandados personales Y ya no fui a la parque de las riberas Ya se hizo de noche Así que ya no Ya no hice nada Así que Ahorita Bueno ayer en la noche Miré en una tienda Que vendían unas gomitas enchilosas Y le dije Por favor Le dije Hay que ir a comprarlas Ir a probarlas con los plebes Así que Hay que ir a comprarlas Y ahorita que las compre Sea la nuestra Miren mi gente De estas gomitas Son las que les hablo Tengo pensado Poner Bueno Primero que nada Compré tres Como pueden ver Compré tres Pero Tengo Pensado Comprar Una bolsa de gomitas De panditas De puras panditas rojas Y Echarles esta Y llegar yo comiendo Y que Ah quieren Y que no se que Pero yo también Las voy a probar No se poner las tres O los plebes O nomas usar dos Porque mas Tarde Bueno no Yo digo que si voy a usar las tres mejor Pero Imagina Le digo al público Que ahorita me duele la panza Y con ver el empaque Me duele mas Y es una Pandita roja Literal No tiene nada Diferente a las otras Pero imagínense Como ha de estar Ahorita le voy a ver A los plebes Para ver donde andan Y llegarles Miren gente Pues llegué a la farmacia Y no en mis uñas ¿No? Y Y me compré Estas gomitas Para echarle Una de aquellas Y pues para lo enchilado Pues unos Chocolates Y le compré Este carrito al pollo Pero al pollo No se le sabe Cuando anda de malas Te dice No quiero nada No me gusta ¿Verdad? Ahorita a ver como Reacciona Porque últimamente Anda de que No me quiero ir contigo No me hables Pero cuando anda con uno No quiere a los demás No quiere a los demás Así que aquí vamos a llegar Yo la voy a O sea A él le voy a decir Que hace una gomita Y ya la va a probar Y pues yo en sí Voy a agarrar la que es Pues para comérmela Y a ver qué De por encima de la panza Le digo al Paul Pues no pasa de que Tenga que ir con el doctor Mañana O a ver qué Pero pues bueno Vamos a llegar aquí Con los plebes A ver qué nos dice No Fueron mil cincuenta Ah pues Mira Chemo Yo también la voy a probar No creas que no No sé Pero guachale Empaque nomás Que está bonito Una gomita En 300 bolígrafos A ver si dice ¿Qué futuro es eso? ¿Te vas a probar un pedacito? Dice que se te lleva la verga La empresa no se hace responsable De Si te cargó la verga Oye Pero mira Eso te la comes Te enchilas Y te traje un chocolero No yo no voy a comer Un pedacito No ¿No te va a pasar nada? ¿Comes cosas más enchilosas? No creo ¿Cuando comes ceviche? Pero no lo hago tan enchiloso Y no lo has probado No sé si está tan picosa Primero como los veo a ustedes ¿Eh? A como los veo a ustedes O sea que tú no vas a grabar ¿Grabar qué? Yo los grabo Yo les ayudo Yo les ayudo ¿Cuál dijo? Esta Aquella no ¿La izquierda? La izquierda Esta ¿Seguro? Sí ¿O no? Sí ¿Qué? Son dulce ¿Qué? 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 Dile al fresco si quieres Esa es una misión Oye Polito cotodón Déjate el pelo ¿Qué? 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 Cómetela a la verga ¿Qué? ¿Qué? Cómetela Mira te estoy expulcando Mira Esa es la que le toque No Agarró la que es Echala ¿Cómo está? Este ya se está comiendo No mire Él agarró uno Pero no sé cuál ¿Qué comes? ¿Qué? A ver A ver A ver ¿Qué? ¿Qué? No A ver No Es normal ¿Qué? A ver Enseñase 100 chiles No Enseñase ¿Qué tiene? En Chile Nomás la chupó ¿Mucho? Maté ¿Más? Mira Yo me agarré un pedazo Sámelo Mire Para que me digan Que yo no Yo no agarré ¿Tú te comiste lo otro Y estaba? Y el pollo No se lo comió entera Nomás la chupó Nomás la chupó ¿Qué? No Péralo ¿Qué? A ver Pauli ¿Y tú? ¿Qué? ¿Se da la cortina hijo? No No se lo comió Ni una Porque yo me comí La mitad Y tú una otra Y él chupó La entera Hijo Ahí hay chocolate Agarra chocolate A ver ¿Está demasiado chiloso Pulpo? No ¿Eh? No estoy ¿No te voy a probar Nada de chiloso? ¿No es el copo? ¿Qué muero? ¿Qué muero? ¿Qué muero? ¿Qué muero? No Me muevo ¿Qué muero? ¿Qué muero? ¿Qué muero? Oye Irola ¿Mordiste? ¿Qué muero? ¿Eh? A ver Toma, Irola Come we ¿Qué muero? ¿Estás picando? ¿Tiene? ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Ay, Irola va! ¡Mira! 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 Te dije que se van a morir ¿Tienes que tienen un chido? Es que no me van a chimpobas ¡Oye! ¿Quieres sal? ¡Ahí hay sal! ¡Mira! 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 ¡Está bien hinchiloso! ¿Cómo está, culpo? El pueblo se salvó de manera, la chupó y la tiró a la verga ¡Mira! 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 Me abre todo ¿Qué? ¿Tú estás muy grave? ¿Qué pulpo? ¿Estás perra? tú no agarraste tú no pillanavilla jálese oye me hace todo el paladar toda la cara es que le quisieron hacer la maldad al pollo después se lo chingó en el fieste la chupo y atira me arde todo te lo juro acá está el agua ¿qué es el chile de la mañana? no yo digo que mal duro se muere oye pero este dijo yo le hago al chile dijo ¿dónde lo hacía? tíaz atira no hombre ¿quién está llorando? eh firma los pies huevos 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 es que esa madre es de manada Pero dijo que él estaba acostumbrado a comer chile No, es que una cosa es comer chile, otra cosa es comer un pasado de verga Mira Oye, y nomás fue la mitad, imagínate si fuera toda Oye, pero el pollo le atinó Pero el pollo fue inteligente, la chupó ¿Pues no tiene dientes? Pero le atinó a la que era ¿Y tú también? ¿Cuánto metió la mano? Voy pa' con Jaimico ¿Eh? La gente los va a echar, pero ya no me puede echar tanto porque yo también la probé ¿Me entiendes? ¿Sí o no? Ya, ya lo quiero Así que Vamos a dar con Jaimico a ver cómo reacciona Mira pollo, yo te traía esta sorpresa, pero tú escogiste la otra mano Mande Pues pártesela, yo te doy permiso ¿Cómo se dice? ¿Eh? ¿Te gustó? ¿Qué tiene aquel? ¿Por qué? Oye, ¿te enchilaste? ¿Qué te duele? ¿Eh? ¿Qué te enchilaste? El labio El labio No me doy foto Oye, ¿te vas a morir? No, aquí ¿Qué? No, va a morir la banda Pulpo ¿Qué tienes que decirle a la gente? No, la neta, está bien cabrón Vomiteo obeso, güey No, la neta, lo recomiendo Josémi, pero bien valiente, ¿no? No es como este, así de chinosita normal Gente, aquí viene renegándola, baby ¿Qué tiene, baby? Me arde toda la boca Y abajo de los dientes, abajo de la leche Todo aquí me arde, todo aquí El problema es que no me la comió Pero la mastiqué Y por eso me enchilé El pollo no se enchiló tanto Porque una chupadilla Pero el pollo le atinó a la que era El pulpo fue el que se la comió Sí, el pulpo así Porque, ay, yo estoy acostumbrado a comer chile Ya vieron, sé que no la recomienda Ahorita me dirijo con el micro y con el cris A ver cómo reacciona Antes de que diganme Ay, ve, te pasaste Es que se pueden morir Yo también la probé Así que yo también me puedo morir Porque yo también soy persona Así que, vámonos Miren, miren que antes Venimos llegando a los pollos El mero, mero Como pueden ver Aquí están los plebes Y aquí vamos a entrar Para que la prueben todos Miren, le están poniendo pollos Llegamos a la hora, Aira ¿Qué tal, eh? ¿Dónde? Aquí voy llegando con el Jamie Trabajador estrella Te traen a Sino ¿En chingas? Te traen friegue el Chris Aquí andamos Nos traen a los dos No, pero él te manda a ti Don Valde El que nos manda a nosotros Se traen friega No, si le digo Eso se raja ¿Era bien flojo? Sí, nomás llega Y yo se puso a chambear Porque cuando yo estaba allá Cuando yo estaba encamado Él decía que Que chambear machín Se va a chambear Ah, no, a veces Sí me digo con Kevin Pero a veces De vez en cuando te diga De vez en cuando Oye, el Paul Trae algo ahí Que quiere probar con ustedes Yo lo probé ahorita Allá en la casa de Marcos ¿Qué es? No, pues pregúntale La mía, la mía, la mía ¿Qué? Mía ¿Y tú nomás ves o qué? Pues yo le estoy abriendo Le digo, le digo tan siquiera Nomás deténme el bote Y le digo Y pues No, no sé nada Ahorita decir el Paul Que venga Es un pedacito para cada quien Le estaba diciendo Que hace mucho Y hice un video Sí Donde le doy una sabita Bien hinchidosa A Jaime La Paki Pero que yo no la probé Y que me echaron Hasta lo que no Pero digo a la gente Que ahora no me puede echar Porque ya la probé yo Ah, no, pues sí Porque la gente Nomás opina por opinar Ya sabes como la gente Nunca lo hace feliz A la gente No, pues ya hagas las cosas bien O la hagas mal De todas maneras Te crees la calma Después un pedazo es del Chris Otro es del Paul Y otro es del señor Jaimico El Jaime Hay que esperar al Paul ¿Qué? Nomás de verle Yo me enchilé Ajá Y él viene exagerado Y dice Mario no hizo nada La otra vez Y esté vomitando Y de todo Oye, que miedoso Eres como que una coca No, no soy miedoso Pero que granada Enchilada Ah, pero ven que yo no Ya lo estoy subiendo la coca Ya Todavía no hay Ya, Jaimico agarró su pedazo ¿Ya agarraste? Ya A ver Siga tu verga Está como una piedra Está bien dura lo que le dije a Paul ¿Por qué esto está dura? Juan Dale Sí, espera Chorro Pasa la culpa de la mebe La mebe la me va a llevar Sí, la mebe la me va a dar Y también vas a pagar el mío Porque a mí me va a dar la panza Ah, bueno Sale pues una Háganse para acá ¿Dónde vas, Paul? Pavelate para acá ¿Qué? No, le voy a tirar ¿Qué? ¿Me sale de la lengua? No, ni modo No, no, no ¿Qué, Chris? Ah, ah, ah Ah, ah No, no, no No, no ¿Qué, Paul? Verga Ah, ah Ah Nunca habíamos probado Algo más enchiloso Toma coca ¿Qué fue un qué? ¿Qué? ¿No qué? ¿Eh? ¿Qué? Así siento la garganta Síguele Decías que no ¿Qué es el físico? Está bien picoso ¿Cuál estuvo más picoso? ¿La sabrita o esta? Esta ¿Se te hace? ¿Y eso que nomás fue un pedacito? ¿Eh? ¿Pero se te pasa? No se te pasa ¿Qué es el físico? Oye, oye Son muy pencheros La verdad ¿Eh? ¿Eh? Ay, paul Una sopa ¿Qué? ¿Qué, paul? ¿Qué? ¡No se quita! ¡No se quita! No se quita ¿Eh? No se quita ¿Vieras cómo me sentí yo? ¿Ya me entendiste? ¿Eh? Y nadie se hizo que se la comieran a la fuerza ¿No? Antes de que digan ¿No? No, no, no A la fuerza no Pero no, no ¿Oíste? No manches Yo me la comí Yo me la comí por lo que hice yo ¿Tú qué? Y la salsa de vaca La menchila ¿Por qué no sabrás eso? Bien, dicen que los hombres son los más pancheros No, pues sí Fíjate el pedacito que se comieron Y yo me comí un pedazo más grande Es el rey de la actuación ¿Cómo? Es el rey de la actuación Yo no A tu papá le hubiera preguntado ¿Tú ya no estás enchilado? No, es ya, ya no Ya no Yo siento todo en los La boca toda floreada La verdad, este güey la masticó más Ah, yo la mastiqué Lo que a mí también me pasó La mastiqué, la agarré, mastiqué y mastiqué Gente, pues Como escucharon a los plebes Que sí se enchilaron La verdad Sí está enchilosa La verdad Yo me comí un pedazo mucho más grande Que el de ellos Porque la de ellas se partió en tres Y la que yo agarré Pues era más de la mitad Y el pulpo también Y pues el pollo Como se dio cuenta El pollo ni la hizo O sea, nomás la chupó y la tiró Pues él no la masticó ni nada Así que no es de que digan Ah, abusaste Porque él no la masticó Nomás dijo que Ah, está enchilosa Y hasta ahí Pero él no se enchiló No, no No como uno Pues la verdad Sí está bien para una broma Pero la verdad Sí está muy picosa A mí todos los labios Todo aquí Por dentro de la lengua La lengua Todo Así que Pues como pudieron ver Fue algo que se lo he inesperado Porque mis planes Se me antojaba ir de que Ah, las bicis Pero pues no se pudo Y pues como me puse a hacer cosas Pues Se trató de dos días Así que Así les voy a finalizar este video El cual probamos La gomita más enchilosa del mundo Muchas gracias por todo el apoyo Y Dios me los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!